Luciana Turisca. Aline, primero, no nos frustremos soñando con imposibles, porque ese proceso va a arrancar mal y necesitamos que un nuevo proceso arranque bien. ¿Por qué digo esto? La posibilidad de la continuidad de Sampaoli es nula. Es nula porque para los dirigentes del fútbol argentino, y para la mayoría de los que vimos todo este proceso, llegó como héroe, con pergaminos, llegó como una persona que venía a cambiar la imagen del fútbol argentino, ganador, lo hizo en Chile, lo había hecho en varios equipos, con esa humildad que lo caracterizaba, y en poco tiempo terminó tirando a la borda toda esa construcción y toda esa ilusión que había generado. Para los dirigentes del fútbol argentino hizo todo mal Sampaoli, así que no sigamos un proceso donde ya no hay confianza en el técnico. Empiezo por la negativa. Yo estoy jugando, a mi manera. Respeten sus opiniones, por favor. Mutuamente. Yo, Juan, cuando puedo, cuando me dan la pelota, juega como puedo, cada uno juega como puedo, con información siempre que me parece que eso es para destacar. Bueno, entrega al Tigre Perú, me parece que sería imprudente, porque más vendría con una carga y una responsabilidad de alguien que logró hacer historia en otro país, y a veces nadie es profeta en su tierra. Dame al Cholo, yo, a mi me encantaría, me parece que es el hombre que en algún momento va a dirigir la selección, pero él mismo se bajó de esta posibilidad, dijo que por mucho tiempo él quiere estar en campo y trabajar diariamente, y con el antecedente del audio que se filtró, lo veo difícil que el Cholo aceptara en estos momentos ser técnico, porque la primera imagen estaría relacionada con este audio filtrado. Por lo tanto, más allá de que tiene contrato, me parece que el muñeco Gallardo, si es que quiere, si es que quiere, es mi elegido para ser el entrenador de la selección argentina. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!